Te estoy haciendo un paracaídas para que cuando la decepción venga hacia ti levantando su nube de polvo no haga falta que me insultes en legítima defensa para que puedas cerrar con cremallera toda tu lucha y doblarla hasta que te quepa en el bolsillo y no se note que la llevas cuando te subas al siguiente tren que pase para que aguante lo que tenga que aguantar, ni más ni menos. Te estoy haciendo un paracaídas como para un estanque en reposo con un cascabel en el odio y el mar esperándote en la puerta un paracaídas que son solo unas palabras, tu rabia, tu pena, tu miedo haciendo paisaje del cambio como un cuadro en la pared que dejó de amar su independencia mientras el olvido pasa páginas sentado a nuestro lado como si no hubiera un mañana y esta noche fuera la definitiva y todas las demás solo un ensayo como si no fuéramos a cerrar los ojos o ya los hubiéramos cerrado te estoy haciendo un paracaídas de palabras como unas gotas de luz de luna que puede parar el miedo pero se rompe con las uñas de quien quieras que lo rompa lo dejo en pleno desencuentro viajando como un cuadro en la pared esta es la cuerda que lo activa lo que yo diga te come el coño, amor. aplausos 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 aplausos